Yeah, yeah, Elipira, con KBK on the motherfucking track bitch Aquí se cuenta lo que se vive man, yeah El que le vive la goza, y el que le asusta se aleja No me decíate man, yeah, Elipira So, so high, all the fucking night, so, so high Uno, nueve, siete al mic, alimento mi ansiedad Con pastillas y freestyle, negro calla tu papá Que yo siempre voy so high So high Que bien trap man, les traje real trap nigga Yeah, Elipira Bro, en el party dembow, están todos bailando sin que sea reggaeton Bitch, en mi cuenta diez mil, y un par de culitos esperando en Madrid Yeah, yeah, yo sin ser madrileño, me cojo a la pussy como fucking sureño Nigga no me para ni metiéndole empeño, están todos quebrados por no tener cerebro Nigga no tiene na' en el fucking track, no tiene lugar, mucho menos acá Aquí te llamo el mic, party bitch online, party de Northside, puta de freestyle Yeah, me la llevo, y en el fusion van un par de cueros Yeah, no puteros, nunca ando yo, vienen para el ghetto Yeah, 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 li-pi-bron Northside, bitch, Northside Northside, yeah Northside, yeah Yeah, here we go my bro, la gota de sudor Que cayó en terror, lagriman vapores por todo tempo En el fucking club, pop y pills y alcohol, caigo sin frenos Herido o no, te aparto el culo, encuentro guendo Refugiado en rock, enfiado en rock, que no pide el rock Sol, pills y alcohol, lagriman sudor, bitch Yeah, Elipira He herido peor, no me harto me na' Yeah, yeah Pop y pills, party with, no paro de consumir Mal consumo por el fin de la historia que viví Lo que vivo se fuma y se inyecta Con mis gallos sin tumbar la cresta De la trampa mejor pa' la puesta No me juzgues, escuche, respeta Ristic life, other time Que Limpi te pull el mic Body, white, party or night Par de perras quieren like Quieren like Limpi, my broda Me enseñan que sabe yoga Se me estira y le entra toda El veneno pa' tu zorra Yeah, ja, Elipira y la fuckin' on 97 man Esto sale un comienzo de como le desta' y el culo bêch Ja, rey pa' estas tu niggas E rey pa' todas las mami, ma Ja, ja, Elipira Muak-wa-Fuak-Fuak-Fuak-Fuak-Fuak-Fuak-Fuak-Fuak-Fuak-Fuak-Fuak-Fuak-Fuak-Fuak-Fuak-Fuak-Fuak-Fuak-Fuak-Fuak-Fuak-Fuak-Fuak-Fuak Flor, 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 Flor Gracias por ver el video.